Estos no reciben tanta atención como otros juegos más populares, pero el género de la supervivencia es uno de los más populares en los videojuegos. Desde Minecraft hasta Valheim, los juegos de supervivencia atraen constantemente a grandes y apasionadas bases de fans dedicadas a construir sus propios mundos únicos. Les impulsan los retos difíciles, una cantidad interminable de contenido y la pura satisfacción de construir desde un hacha y una hoguera hasta un pueblo, asentamientos e incluso ciudades enteras. Hoy les traigo los 10 mejores juegos de supervivencia. Valheim es la gran sorpresa del 2021 y no sorprende que se haya vuelto tan popular. Lo tiene todo para triunfar como juego de supervivencia, un mundo nórdico interesante que se genera aleatoriamente, sistema de crafteo excelente, buenos combates con jefes finales incluidos y soporte para el juego cooperativo. Encarnamos a un personaje que debe traer orden a Valheim. Para ello, precisamos derrotar a los rivales de Odin, pero el camino no es tan sencillo. Hay que cuidar del personaje, sobrevivir en entornos hostiles y aprender a crear o construir todo tipo de ítems y edificios. Las balsas y los barcos son elementales en un mundo en el que explorar nunca se vuelve aburrido. Uber Rising te pone en la piel pálida de un vampiro. Tras años de letargo, tu misión es recuperar la fuerza, alimentarte y erigir un imperio vampírico desde cero. Todo ello, eso sí, mientras te escudas de la luz solar y te enfrentas a enemigos y criaturas de todo tipo. Uber Rising es un juego que mezcla la supervivencia con juegos tipo Diablo. Si juegas en línea, deberás decidir si colaborar con otros o competir contra ellos en obtener recursos, adquirir nuevas habilidades y alzarte como el vampiro más poderoso. La exploración y la construcción son claves en este juego. Sin embargo, pasarás la mayor parte del tiempo luchando y mostrando tu poder como chupasangre. Ark Survival Evolved no es el juego más depurado del género, pero sí uno de los más entretenidos y populares de estos últimos años. Posee muchas características que enriquecen la experiencia de supervivencia, todo ello ambientado en una peligrosa isla que está llena de dinosaurios. Y, ¿sabes qué? Puedes domar y montarlos. Para mantenerte con vida es vital tener alimentos y agua, nutrirte cada cierto tiempo, adaptarte a cambios de temperatura. Aunque te desconectes, tu personaje sigue estando en el mundo, por lo que es importante construir estructuras y viviendas con tal de estar a salvo. Puedes cultivar y formar tribus con otros jugadores, algo más que recomendado debido a que es un juego que no perdona ningún error. No Man's Sky. Explora el espacio exterior en solitario o en compañía con el apasionante No Man's Sky. Este juego de supervivencia dispone ante ti no solo un mundo, sino sistemas solares enteros a tu disposición. El objeto del juego es simplemente viajar, explorar, sobrevivir y mejorar tanto tu nave como tu arma y traje. Uno de los alicientes de No Man's Sky es la generación procedural de planetas. Con ello, ningún planeta será igual a otro, por lo que siempre hay algo nuevo que descubrir. Por supuesto, eso incluye criaturas feroces que te devorarán si no tienes cuidado. Para hacer frente a ellos, nada como tener un buen equipamiento o una mano extra jugando en cooperativo online. Raft. Te despiertas en una balsa, en medio de un vasto océano, con sed y hambre. Desde el inicio, la premisa de Raft llama la atención a cualquiera que le gusta el género de supervivencia. Tal vez resulte poco esperanzador, pero todo es cuestión de explorar y tener un poco de suerte. También hay que andarse con cuidado, pues, como ves en la imagen, no serás el único que tiene hambre. Se recomienda jugar a Raft en cooperativo, pues es muy divertido buscar recursos juntos y hacer modificaciones a la balsa. Ese es otro aspecto que gusta mucho del juego. No solo te preocupas por hallar alimento y agua potable, sino que tu balsa se puede convertir en un barco gigantesco. Todo es cuestión de imaginación, perseverancia e instinto de supervivencia. Subnautica y Subnautica, Below Zero. Lo primero que diremos sobre Subnautica es que es un juego lindo, pero se trata de una belleza mortal. Nos sumergimos, nunca mejor dicho, en un mundo submarino alienígena y rebosante de vida, y el cometido es explorar las profundidades. La fauna resulta más letal de lo que parece a primera vista, por lo que debemos darlo todo para sobrevivir. Es preciso crear refugios conforme avanzas y, para ello, necesitas buscar recursos y materiales en cualquier rincón. También podrás construir vehículos acuáticos, vital para meterte en lugares desconocidos o repleto de criaturas marinas hambrientas. Subnautica es un juego que sabe entrar por los ojos y mantenerte en una tensión constante. The Forest y Sons of the Forest. En The Forest encarnas a un superviviente de un accidente aéreo, quien tiene la mala fortuna de terminar en una zona boscosa llena de caníbales mutantes. Mientras pasan los días y noches, el juego te hace sentir que siempre hay alguien al acecho, preparado para atacarte en cuanto bajes la guardia. Tarde o temprano, te toca o correr o hacer frente a los enemigos. The Forest hace mucho hincapié a crear armamento, construir campamentos y hacer hogueras para luchar por tu vida en todo momento. La presencia de los caníbales es un peligro que se palpa cada minuto, pero no dejes que eso te impida explorar. De hecho, ser observador y encontrar nuevos sitios servirá no solo para hallar más refugios, sino encontrar pistas sobre la historia de la isla. Si tienes ganas de más experiencias parecidas, Sons of the Forest, de los mismos creadores, Icarus, te reta a convertir en éxito un fracaso histórico para la humanidad. Acompañado por otros tripulantes, en cooperativo, tu misión será la de explorar la superficie del planeta Icarus, recolectar recursos y desarrollar nuevas tecnologías. Eso sí, hay una pega, cada misión tiene una cuenta atrás. Has de escapar del planeta antes de que se acabe el tiempo. Al escapar con éxito, podrás regresar a la superficie para realizar expediciones más importantes. Así progresarás más en el avance tecnológico y en el conocimiento planetario. Muy recomendado jugarlo con otras personas. Green Hell es un impresionante juego de supervivencia que te deja tirado en la selva amazónica. Así sin más, totalmente solo. Las condiciones tropicales implican mucha humedad y la existencia de una fauna tan rica como aterradora por momentos. Aparte de apañártelas para crear fuego, refugiarte en cuevas y crear trampas, en Green Hell deberás tener en cuenta otra cosa, tu estado psicológico. Leíste bien. En Green Hell puedes perder la cordura y es algo normal. No solo te arriesgarás a morir de hambre o sed, sino que en varias ocasiones deberás tratar tus heridas y enfermedades. Para ello, el juego incluye un sistema de inspección de cuerpo, lo cual resulta útil. Green Hell también posee un modo cooperativo, perfecto por si prefieres tener un poco de compañía en estas condiciones tan adversas. Stranded Deep te permite vivir tu propia versión de la serie Lost. Después de un accidente de avión, te pierdes en el océano pacífico y solo serás tú y la naturaleza. Deberás aprender nuevas habilidades, cazar, construir refugios y satisfacer tus necesidades. Y si buscas enfrentar el mayor desafío del juego, Stranded Deep te reta cazar uno de los jefes. Créenos, no es tarea sencilla. Este juego de supervivencia fue uno de los que ganó bastante popularidad a lo largo de sus primeros meses. Desafortunadamente, hoy en día el juego se ha vuelto más fácil, por lo que el aspecto survival recibe ahora menor importancia. Aún así, sigue siendo un juego totalmente disfrutable. Gracias por llegar a esta parte del video, espero que le haya gustado, agradecería mucho si dejaran un me gusta y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.